Yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. A mí no me importaba quién era o qué tenía ni nada, sino simplemente... No me busques la vueltita, no me quieras coger de pendeja, porque entonces ya no soy chévere. Después de ya un año de haber terminado su relación de 10 años con el padre de su hija, Adamari López ha confesado que últimamente se ha sentido muchísimo la ausencia de su expareja, Toni Costa, sobre todo cuando se trata de las reparaciones dentro del hogar. Otra cosa que también llamó muchísimo la atención es que Adamari ahora confesó que ella se ha vuelto una experta en descubrir infidelidades, sin explicar específicamente de quién habla. Adamari no dijo ningún nombre, pero seguramente ella no se esperaba la respuesta que iba a obtener por parte de Evelyn Beltrán, actual pareja de Toni Costa. ¿Cómo olvidar que tras anunciar su ruptura con el bailarín español, Los rumores acerca de que Toni y Evelyn tenían una relación llegaron rápidamente. Muchos dieron a conocer que la infidelidad era un tema del que sí o sí teníamos que hablar cuando se mencionaba a Toni y a Adamari. Primero se dijo que Toni le había puesto el cuerno a la conductora con un hombre, al igual que Evelyn supuestamente se había entrometido en su relación con la conocida chaparrita consentida, algo que Toni Costa rápidamente aclaró. Tanto Toni como Adamari siguieron por sus caminos, pero el tiempo ha demostrado que es casi imposible que ambos estén en algún titular de alguna noticia sin que se mencione a su expareja. O siempre son mencionados juntos. O cuando hablan de una noticia de Adamari, siempre meten a Toni y también viceversa. Al promocionar el estreno de una nueva telenovela turca en Telemundo, Adamari López protagonizó un divertido momento con su compañero Kike Usales. La presentadora estaba hablando de la trama cuando de repente soltó un comentario sobre su experiencia descubriendo infidelidades. En ese momento Adamari mencionó, Estoy viendo a ver si encuentro qué es lo que pasa con Asia, y si el marido le está pegando los tarros, si le está haciendo infiel. Yo creo que sí, y tú sabes que yo tengo un poquito de conocimiento en estas cosas, entonces estoy averiguando si lees infiel o no. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, Evelyn Beltrán, mejor conocida como La Bichota, subió en su cuenta de Instagram, una historia que después borró. Pero muchas personas logramos verla ya que decía lo siguiente, La verdad, tarde que temprano siempre sale a la luz. Prepárate porque seré yo quien la cuente. No sabemos de quién o quiénes se está refiriendo a Adamari. De igual manera, las palabras de Evelyn sí dejaron mucho que pensar. Y es que recordemos que en mayo del 2021, cuando Adamari y Tony anunciaron su separación, la conductora del programa Chisme no Like Elizabeth Stein había dado a conocer que supuestamente Adamari le había cachado unos mensajes en su celular a Tony con otros hombres. Javier Seriani incluso resaltó que por todo Miami se decía que efectivamente a Tony le gustaban los chicos. Meses más tarde, cuando Adamari López le concedió una entrevista a la revista People en Español, ella dijo que en su relación con Tony hubo cosas que no podía permitir que sucedieran nuevamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.